Veniré el primero de abril. Los otros papiros y el tormento son los patos. Muy bueno. Como el corazón fuerte. Las películas de yo en español. Ok, ok, ok. ¿Dónde está la aula? Todos ustedes favoritas. Estoy en el exterior mirando en... Las películas de yo. Da tiempo para una parada para descansar. Yo odio los gatos. Jajaja, muy cómico. El primero de abril. El primero de abril.